Era el día de su sexto cumpleaños, pero en lugar de encontrarse con una celebración, Tyson se vio envuelto en una situación de emergencia que podría haber terminado en tragedia. ¿Qué ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando Jessica Harris, la mamá de Tyson, se dio cuenta de que se había desencadenado un incendio en su casa? ¿Qué ocurrió el pasado 17 de diciembre? Lo primero que hizo Tyson fue llamar a su padre y a su abuela para contarles lo que pasaba mientras Jessica hablaba con los servicios de emergencia. Después, se aseguró de que sus dos hermanas de cuatro y dos años de edad salieran rápidamente de la casa, cogiendo a la menor de ellas. El hermano pequeño, que solo tiene un año, estaba en brazos de su mamá y ambos salieron detrás de Tyson y las dos niñas. La vivienda, una casa unifamiliar situada en la localidad estadounidense de Circleville, quedó arrasada por las llamas en pocos minutos. Jessica Harris, en declaraciones al periódico local Teciotopost, ha reconocido la gran hazaña de Tyson. Si no hubiera sido por mi hijo mayor, quizás yo no hubiera logrado que todos salieran a tiempo. Ahora mismo la familia se encuentra en una situación complicada, puesto que se han quedado sin hogar, pero están recibiendo donaciones de muchos de sus vecinos, para que puedan tener pronto un lugar donde vivir. En cualquier caso, aunque se trata de una realidad muy adversa, Jessica se siente agradecida de que toda su familia esté a salvo, gracias a la rápida actuación de su pequeño gran héroe. Gracias por ver el video.